Hoy vamos a preparar el Kui en salsa de maní. Tenemos la papa, ingrediente importante, pero tiene que ser yungai porque si no se va a deshacer. Estamos tostando el maní, ligeramente en el tiesto, separando, para luego pelar y luego hacer una pasta del maní tostado. Tenemos la pasta de maní ya preparado, tenemos la harina de maíz molido para al final apanar el Kui. Estamos procediendo a zancochar, a medio cocer el Kui, para que después de la fritura quede crocante y bien cocido y delicioso. Para la cocción se echa cebolla, se echa ajo y un poco de orégano, queda exquisito. Ya estamos sacando las fresas del Kui, semi zancochado. Y el caldo va a servir para echarle el tubo a la pasta o a la salsa de maní. Estamos preparando el agreso para hacer la salsa de maní. Se está procediendo a echar la papa para que sea un coche junto con la salsa de maní.